Baila bailando, vámonos por ahí al ritmo Vámonos bonito compadre, para seguirle por ahí, se mantiene la noticia Y así se baila la chilena en Mixtecas Se llama la chilena triste Y ahora pues se lo bailan las pelones de acá Chiquita Chiquita la tengo Y vamos a zapateando y bailando la bonita Mica Con un snap perro en What's up Y así le bailamos con las pelones Y baila la bonita Paisano Porque llegaron los pelones Los nombres de las pelones Y así le bailamos con 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 las pelones Bueno, bueno, bueno ¿Rico? 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 Y vamos a seguir desempeñando, hermanos A seguirnos para bailando el abuelito Vamos a hacer ritmo de la ciudad de Aztecas Por supuesto con los peores Y señalos de la chilena de los valientes Son... Morapoli Zéchir ¿Verdón? 0 1 2 3 4 2 2 2 1 2 Gracias por ver el video. ¿Estás agotando bonito? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!